Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis y porque se ve todos bien Vamos a comentar ahora el capítulo número 6 De Kabukicho ser loco Es que estoy mirando al lado Tengo que pasar al lado de mi Justo ahora y estoy en plan de En fin Que va a ser el último capítulo El único capítulo fue la historia De Lucy y Mary Creo que se llamaban Mary La otra hermana En la que nos cuenta su pasado De ellas En la que Esta escena pues fue un poco triste La verdad como su padre y su madre Estaban felices en los cuatro Luego su madre muere Luego el padre se casa con otra Y se quiere llevar solo a Lucy Y a Mary que la den Y claro Lucy y Mary Estaban casi ya cuando murió su madre Ella trabajaba a Mary Para darle los estudios a su hermana Y nada O sea que fue triste El padre se la lleva a la fuerza Se la lleva a Mary y su hermana Se van a Kabukicho Llegan y aparecen dos señores Que se la quieren llevar a Lucy La quieren abusar de ella Imagino No lo sé Y luego aparece como luchador sumo Este luchador sumo Que le salva la vida Bueno que le ayuda a Lucy Mary se queda enamorada de él Bueno más bien enamorada No sé si llamarlo así Enamoramiento Pero bueno En fin Que luego Nos hacen como una historia Un poco triste Después No mete la mierda De que en verdad Lucy O sea Perdón Que en verdad Mary Hace todo lo que le diga su hermana Porque es como que su única hermana Y como que en plan de Así ¿Vale? Que tiene mucho precio Y nada Al final Pide dos millones Quiere estudiar Dice Lucy Le da dos millones Porque necesitaba dos millones Después Los pierde Se los da No perdón Se los da al otro Que lo había perdido Después Bueno pero dos millones Tiene cuatro millones Claro Y Lucy Bueno se pone a estudiar Al final descubrimos Que cuando va a devolver el dinero Que vemos que Quien había robado el dinero Que fue el mismo Luchador sumo Pero al final Nada Fue una historia al final Como triste Pido triste Pero acabo Descojonante Porque después nos cuento De que en verdad Lucy en vez de Se basa en el vestido Ah ya sé En fin Y Mary tuvo que trabajar En un local De estos De audiencias Que al final No fue como mujer Sino le pusieron ropa De hombre Y ya está Ah pobre Mary En fin Capítulo número 6 Kan Kobayashi Hazlo El terrible Yakuza Del grupo Kaneko Sumigoto Ha llegado a la fuente Alguna vez fue El hermano mayor De Kobayashi Los niños de Kabukicho Yukitai Son testigos De que Sugimoto Amenaza A una tienda de dulces Y roba dinero Y el sello del hombre Perforador Después de ver La tienda de dulces En problemas El día del equipo Antidisturbios Yoshio Se los roba A Sugimoto Sugimoto Se no cae Explica a tus hijos ¿Vale? Estamos viendo Aquí Es que Tampoco me acuerdo De algunos personajes Porque apenas Apenas han salido Bueno han salido Pero tampoco es que han salido En plan de Wow Sabes todos los capítulos Que debería salir Todos los capítulos Pero bueno Ya Entendéis Si me sale Esa la descripción Estaría Genial Vamos Lo que lo he tenido Kabukicho Esa es silenciano Bien A ver Vamos 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 Justin Bieber What? Ah no Justin Brine He leído a Justin Bieber ¿De qué? What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Vale What Hudson James No Ah mira Mortyari Era el viejo Pues guay Fuyuto Imagino que sea el de este Mary Ok Lucy Michael Yo creo que Fuyuto es el de gafas Y Michael Que es Michael Eh Coe No Torataro No es Torataro Entonces es Ok pues Torataro Aquí vemos Aquí Niños Aquí los niños De Kabukicho Los jóvenes Todos se roban Es el de gafitas El que hemos dicho antes Torataro Que tiene como Un montón de Linternas Y Aporradores Aquí Parece que Que no sé qué está interpretando Aquí No sé qué está interpretando aquí Y serlo De serlo Uy Joder Esa con James En el bar Aquí Torataro Torataro A Watson Esa historia Esa historia Es de Estar relacionada con Jack En el destipador Veréis Segurísimo Bueno Así que Disfruta del avance No sé qué está interpretando aquí No sé qué está interpretando aquí que guay estamos viendo aquí a toda la tarde corriendo yo 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 aquí parece un concierto de rap los niños muñe 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 bueno aquí está el de gafitas what the fuck sí yo también me parece esa cara a Watson no te sorprendas de que está comiendo esta cosa rara serlo bueno aquí vemos aquí como un dibujante un artista y toda tarde de joven Kobayashi hazlo en el capítulo vale parece ser que toda tarde va a defender a los niños porque algo ha pasado o va a pasar así que pues nada más yo quiero que dejo Wizo en Milano no sé si es ya lo hizo o no pero lo veré ahora así que nada más vale hasta la próxima y 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